Esta deformidad que ves acá en la córnea se llama keratocono y se da por factores genéticos o simplemente por rascarse los ojos. Hoy vamos a hacer una cirugía para corregirlo. Acompáñame. Esta cirugía se llama implante anillos intracorneales. Lo que hacemos es implantar un segmento en el espesor de la córnea para mejorar la visión del paciente. Acompáñame que te lo muestro. Al colocar un anillo corneal en el espesor de la córnea disminuimos su deformación y bajamos hacia el astigmatismo. Esto permite mejorar la visión del paciente. Es muy importante que sepas que este procedimiento tiene cero dolor gracias a nuestra experiencia y al profesionalismo de nuestros anestesiólogos. Y el procedimiento dura alrededor de 8 a 10 minutos. Si tienes keratocono, contáctate a los números en pantalla y visítanos. CIBE. Más cerca de ti.